Kepa Amuchastegui presenta novelas de Gabriel García Márquez, El otoño del patriarca. Escuchen a continuación La mujer más altiva de la tierra, el decimo octavo fragmento de El otoño del patriarca, de Gabriel García Márquez. Y expropiaron esa quinta por asalto, decidiendo la suerte del mundo mientras soñaba con los ojos abiertos en el asiento posterior del coche de latas sueltas, hasta que se acabó la brisa del mar y se acabó la ciudad, y se metió por las troneras de las ventanas el fragor luciferino de tu barrio de peleas de perro, donde él se vio y no se creyó, pensando, madre mía bendición al varado, mírame donde estoy sin ti, favoreceme. Pero nadie reconoció en el tumulto los ojos desolados, los labios débiles, la mano lánguida en el pecho, la voz de hablar dormido del bisabuelo, asomado por los vidrios rotos, con un vestido de lino blanco y un sombrero de capataz, que andaba averiguando dónde vive Manuela Sánchez de mi vergüenza, la reina de los pobres, señora, la de la rosa en la mano, preguntándose asustado dónde podías vivir en aquella tropelía de nudos de espinazos erizados, de miradas satánicas de colmillos sangrientos, del reguero de aullidos fugitivos con el rabo entre las patas, de la carnicería de perros que se descuartizaban a mordiscos en los barrizales. ¿Dónde, dónde estará el olor de regaliz de tu respiración en este trueno continuo de altavoces de hija de perra? ¿Serás tú tormento de mi vida, de los borrachos sacados a patadas del matadero de las cantinas? ¿Dónde te habrás perdido en la parranda sin término, del maranguango y la burundanga y el gordolobo, y la manta de bandera y el tremendo salchichón de hoyito, y el centavo negro de ñapa en el delirio perpetuo del paraíso mítico del negro Adán y Juancito trucupé y carajo? ¿Cuál es tu casa de vivir en este estruendo de paredes descascaradas, de color amarillo de aullama, con cenefas moradas de balandrán de obispo, con ventanas de verde cotorra, con tabiques de azul de pelotica, con pilares rosados de tu rosa en la mano? ¿Qué hora será en tu vida si estos desmerecidos desconocen mis órdenes de que ahora sean las tres y no las ocho de la noche de ayer, como parece en este infierno? ¿Cuál, cuál eres tú de estas mujeres que cabecean en las alas vacías, ventilándose con la falda despatarradas en los mecedores, respirando de calor por entre las piernas, mientras él, él, preguntaba a través de los huecos de la ventana, ¿dónde vive Manuela Sánchez de mi rabia, la del traje de espuma con luces de diamantes y la diadema de oro macizo que él, él le había regalado en el primer aniversario de la coronación? ¡Ay, ya sé quién es, señor! dijo alguien en el tumulto, una tetona nalgoncita que se cree la mamá de la gorila, vive ahí, señor, ahí, en una casa como todas, pintada a gritos, con la huella fresca de alguien que había resbalado en una plasta de porquería de perro, en el sardinel de mosaicos, una casa de pobre tan diferente de Manuela Sánchez en la poltrona de los virreyes, que costaba trabajo creer que fuera esa, pero era esa. Madre mía, bendición al varado de mis entrañas, dame tu fuerza para entrar, madre, porque era esa. Había dado diez vueltas a la manzana mientras recobraba el aliento, había llamado a la puerta con tres golpes de los nudillos que parecieron tres súplicas. Había esperado en la sombra ardiente del saledizo sin saber si el mal aire que respiraba estaba pervertido por la resolana o la ansiedad. Esperó sin pensar siquiera en su propio estado hasta que la madre de Manuela Sánchez lo hizo entrar en la fresca penumbra olorosa, olorosa a residuos de pescado de la sala amplia, amplia y escueta, de una casa dormida que era más grande por dentro que por fuera. Examinaba el ámbito de su frustración desde el taburete de cuero en que se había sentado mientras la madre de Manuela Sánchez la despertaba de la siesta. Vio, vio las paredes chorreadas de goteras de lluvias viejas, el sofá roto, otros dos taburetes con fondos de cuero, un piano sin cuerdas en el rincón. Nada más, carajo, tanto sufrir para esta vaina, suspiraba, cuando la madre de Manuela Sánchez regresó con una canastilla de labor y se sentó a tejer encajes mientras Manuela Sánchez se vestía, se peinaba, se ponía sus mejores zapatos para atender con la debida dignidad al anciano imprevisto que se preguntaba perplejo, ¿dónde estarás, Manuela Sánchez, de mi infortunio que te vengo a buscar y no te encuentro en esta casa de mendigos? ¿Dónde estará tu olor de regaliz en esta peste de sobras de almuerzo? ¿Dónde estará tu rosa? ¿Dónde tu amor? Sácame, por favor, sácame del calabozo de estas dudas de perro, suspiraba cuando la vio aparecer en la puerta interior como la imagen de un sueño reflejada en el espejo de otro sueño, con un traje de etamina, de acuartillo, de acuartillo la yarda, el cabello amarrado deprisa, con una peineta, los zapatos rotos, pero era la mujer más hermosa y más altiva de la tierra, con la rosa encendida en la mano. Una visión tan deslumbrante que él, él apenas y tuvo dominio para inclinarse cuando ella lo saludó con la cabeza levantada. Dios guardé a su excelencia y se sentó en el sofá, en frente de él, donde no la alcanzaron los efluvios de su grajo fétido. Y entonces, entonces me atreví a mirarlo de frente por primera vez haciendo girar con dos dedos la brasa de la rosa para que no se me notara el terror. Escruté sin piedad los labios de murciélago, los ojos mudos que parecían mirarme desde el fondo de un estanque, el pellejo lampiño de terrones de tierra amasados con aceite de hiel que se hacía más tirante e intenso en la mano derecha del anillo del sello presidencial, exhausta en la rodilla, su traje de lino escuálido como si dentro no estuviera nadie, sus enormes zapatos de muerto, su pensamiento invisible, su poder oculto, el anciano más antiguo de la tierra, el más temible, el más aborrecido y el menos compadecido de la patria que se abanicaba con el sombrero de capataz, contemplándome en silencio desde su otra orilla. Dios mío, qué hombre tan triste, pensé asustada, y preguntó sin compasión en qué puedo servirle, excelencia. Y él contestó con un aire solemne que sólo vengo a pedirle un favor, majestad, que me reciba esta visita. La visitó sin alivio durante meses y meses, todos los días en las horas muertas del calor en que solía visitar a su madre para que los servicios de seguridad creyeran que estaba en la mansión de los suburbios, porque sólo él, sólo él ignoraba lo que todo el mundo sabía, que los fusileros del general Rodrigo de Aguilar lo protegían, agazapados en las azoteas, endemoniaban el tránsito, desocupaban a culatazos las calles por donde él tenía que pasar. Las mantenían vedadas para que parecieran desiertas desde las dos hasta las cinco, con orden de tirar a matar si alguien trataba de asomarse a los balcones. Pero hasta los menos curiosos se las arreglaban para aguaitar el paso fugitivo de la limusina presidencial, pintada de automóvil de servicio público, con el anciano canicular escondido de civil dentro del traje de lino inocente. Veían su palidez de huérpano, su semblante de haber visto amanecer muchos días, de haber llorado escondido, de no importarle ya lo que pensaran de la mano en el pecho, el arcaico animal taciturno que iba dejando un rastro de ilusiones de, mírenlo cómo va, que ya no puede con su alma, sí, en el aire vidriado de calor de las calles prohibidas, hasta que las suposiciones de enfermedades raras se hicieron tan ruidosas y múltiples que terminaron por tropezar con la verdad de que él no estaba en casa de su madre, sino en la sala en penumbra del remanso secreto de Manuela Sánchez, bajo la vigilancia implacable de la madre que tricotaba sin respirar. ¿Te gustó lo que escuchaste? Suscríbete a mi canal youtube.com slash arroba que pago. Dale click a listas de reproducción o playlists y escoge el tema que prefieras. Hay más de 550 vídeos para todos los gustos para todas las edades, poesía, novelas, anécdotas de mi vida personal en qué tales cuenta y hasta canciones. No olvides hacer click en me gusta y en la campanita para que recibas notificaciones cada vez que publique algo nuevo. Recuerda que puedes convertirte en miembro activo de mi canal. Haz click click en membresías y después en unirse. Escoge el plan que prefieras y ayúdame con tu aporte mensual desde tres mil pesos colombianos al mes. Poco menos de un dólar. Ahora, si quieres y puedes colaborarme más eficazmente, entra a mi canal de Patreon, patreon.com slash quepaamuchastegui y escoge la suscripción que prefieras, desde tres hasta veinte cinco dólares al mes. Son dos maneras de ayudarme para que pueda dedicarme de tiempo completo a esta labor que tanto me gusta y que te sirve a ti para llenar esos ratos vacíos y de paso de pronto aprender algo. Muchísimas gracias.